Bienvenidos al momento de elintransigente.com Entre las noticias más destacadas de la semana encontramos a la más leída que es la relacionada con Eduardo Nugués quien nos dice que la acción con la comunidad es fundamental para el desarrollo de una empresa El gerente de relaciones institucionales de Ledesma participó en una mesa panel del seminario La Sustentabilidad como Estrategia de Crecimiento y destacó el programa de acción social que tiene la empresa denominado La Casa Propia el cual tiene el objetivo de construir mil viviendas que tendrán como beneficiarios a los empleados de la misma empresa de las cuales ya se han entregado 410 viviendas y tienen la finalidad de llegar a entregar las 500 viviendas antes de fin de año Ahora escuchamos la palabra de Eduardo Nugués Lo que vengo es a contar los trabajos que nosotros hacemos en vinculación con la comunidad en Libertadores de San Martín que es donde está el principal complejo agroindustrial de la compañía y básicamente voy a tratar de poner el foco en el programa más importante que tenemos en este momento que es la construcción de mil viviendas para nuestros empleados, nuestros trabajadores de los cuales ya vamos entregando 410 y esperamos llegar a las 500 antes del fin de año una inversión muy importante de 200 millones de pesos Esta y otras noticias elintransigente.com porque la verdad debe contarse entera siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!